Repaso, ¿vale? Os vais a File, Open Resend, y aquí tenéis los proyectos, abrís el vuestro, ¿vale? Este es el de... ¿Qué proyecto es este? El de tercero de eso, yo tengo otro más molón, que tengo más cosas, que es... El de ayudas, ¿vale? Donde tengo las cosas de los mayores. ¿Qué ustedes decís mayores? Por favor, apaga los monitores y mirarme. Ahora los seis. Aquí tengo ya el programa en condiciones, ¿vale? Los otros son un poco para chicos, para niños. File, digo File, ayuda, el nombre del proyecto, New, Python File. Repaso, siempre os equivocais y le dais a File, ¿vale? Por eso lo digo, porque veo que todo el mundo se equivoca. Es normal. Hombre, es normal, cuando lo haga la quinta B, pues te diré que yo. Vamos a empezar con algo fácil, es que ya es ahora de triángulo, ahora de... Es un poco aburrido, ¿no? ¿Alguna área así? Hola. Búscala. Que esa no me la sé, ¿vale? Lo primero que hago es poner un comentario que es... Este programa calcula el área del trapezoide. ¿Cómo es la fórmula? Venga. Triángulo. Vale, lo primero es introducir datos. Hacen falta dos parámetros, son la base y la altura. Base igual a float, input, dime la base. Ni por favor, ni nada. Luego, aquí sí, copia y pega, por favor, ¿vale? No hace falta escribir lo mismo dos veces. ¿Por qué pongo float? Porque puede ser un número decimal. Si tuviera que ser un número entero, pondría int. Pero aquí lo que va a hacer es, si pongo, por ejemplo, dime la base y pongo hola, me va a dar un error. Porque no es un número. Dime la altura. Los programas... Al principio, en los años 60, cuando se inventó la programación, tenían tres partes. La introducción de datos. El procesamiento. Área igual a base por altura. ¿No? Menos más. Menos más, Karin, me la dice. Y la salida. Print. El área es... Más área. Más área. A ver. No pongo tilde, no porque no sepa que lleva tilde, sino porque en los lenguajes de programación no se pone variables que lleven tilde. O a lo mejor sí, pero yo creo que no. Podéis poner barra baja y cosas de esas, pero tilde no. Área lo guarda con el nombre de área, trapezoide. ¿Qué hago? Refactor. Rename. Área. Triángulo. Dos. Lo ejecuto. No es gran cosa, pero bueno, ya iré haciendo otras cosas. ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Si lo puedes poner, lo hago más. Si es que lo puedes poner, lo hago más. No, no voy a hacer sí, te puedo, estoy grabando, eh. Era F, ¿no? Es que no me acuerdo. El área es F y luego he tenido que ponerlo así, ¿no? Sí. Es que yo, como estoy acostumbrado a otros lenguajes, este formato todavía no me entra. Eso está mal. Es un físico, te diría, eso está mal. ¿Por qué? Porque si no pones la unidad, realmente está mal. Es que está mal, está mal. No, no. No, no. No, este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer uno más guay. O sea, hemos multiplicado un número. Bien.